Prefiero que me odien pero que nunca me olviden Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medidas ni clemencias Odio, quiero más que indiferencias Porque el rencor quiere menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medidas ni clemencias Odio, quiero más que indiferencias Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencida Que me amaste, es amor, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Que vale más, yo niña, tú orgulloso O vale más, tú de mil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más, yo niña, tú orgulloso O vale más, tú de mil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencida Que me amaste, es amor, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Pero ten presente, de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Mil gracias, eh La querida